Mi madre es la que cría y yo cría a Carlos. Hice un buen trabajo con él. Logré que te odie, Eleonora. Carlitos es un hermoso. Señora. Señora, el niño extraña mucho a su mamá. La olvidará. Puedes estar seguro de eso. Señora. Perdóneme lo que le voy a decir, pero la mera verdad se me parte el corazón al ver todo el sufrimiento que está pasando la señora Eleonora por no encontrar a su hijito. Esa mujer fue la culpable de que mi hijo se separara de mí. Ya nunca lo volví a ver con vida por su culpa. Y tú no te quejes que con lo que pagué por tu silencio bien puedes mandar a reparar tu alma las veces que quieras. O no le pagas el precio al mismo demonio para que siga hirviendo en el mismo infierno. Tú me sirves a mí. Tu dolor y tu lealtad son conmigo. Con esa mujer. Sí, señora. Ahora ve y dile a la servidumbre que empiece a empacar. Que nos tenemos que cambiar de casa ahora mismo. Ay, chiquito. ¿Cómo está, mi amor? ¿No le vas a regalar un abrazo a tu abuela? Listo, doña Elena. Hemos terminado. Pase por acá, por favor. ¿Y bien cómo me encontró, doctor? La retinitis pigmentosa ha avanzado irremediablemente. Ambos ojos presentan pérdida grave de la visión. Usted ya no puede andar sola, doña Elena. No es para tanto, doctor. Mire, yo sigo viendo perfectamente, sobre todo con mis lentes. ¿Qué se puede hacer, doctor? Lamentablemente, no se puede hacer nada. La retinitis pigmentosa es irreversible, es inoperable y no hay un tratamiento eficaz contra esta afección. El usar gafas de sol puede ayudar a proteger lo que queda de visión. Sí, me ayuda mucho. Abuela, lo que tienes es muy grave. Has perdido mucha visión y no puedes estar así. No te apures, hijo. Yo voy a estar bien. Claro que no vas a estar bien. Te amo y me duele mucho verte así. No puedes estar sola. Me da mucha angustia cuando salgo y te quedas sola. Y siempre que voy a la escuela también estás sola. Conozco una agencia de enfermeras. Su especialidad es la geriatría. Puedo llamarles para que manden a su mejor elemento y doña Elena, si no esté sola, y tú puedas hacer tus cosas con tranquilidad. Por supuesto que no. Yo no necesito una niñera que ande detrás de mi hijo. No es una niñera, abuelita. Vas a ver que para los dos va a ser más fácil las cosas. Pues ya veremos, ¿sí? Gracias, Jacinta. Muchas gracias. ¿Abuela? ¿Qué pasa, mijo? ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Y que amo tanto. Muy bien, muy contenta de que ya llegaste. Qué bueno que te sientas bien. Y te vas a sentir mejor ahora porque ya contraté a la enfermera que te va a cuidar. Ay, te dije que no. No, espérate, escucha. Platiqué con ella y hoy mismo va a entrar a trabajar. Pase, por favor, entre. Pase, pase. Abuela, ella es la enfermera. Es la señora Leonora. Leonora, ella es mi abuela. Pase, Leonora, pase. Leonora, ¿leonora qué? Leonora Carvajal, señora. Mucho gusto. Leonora Carvajal. Así es, señora. Leonora Carvajal. Y vengo dispuesta a recuperar a mi hijo. ¿Pasa algo? Nada, hijo. No pasa nada. Leonora, te agradezco mucho que vengas a ayudarme y que vengas a estar conmigo. Y verás que nos vamos a llevar muy bien. Pero si tú te negabas a tener una enfermera que te ayudara. Cambié de opinión, hijo. Es que la voz de... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Leonora, señora. Ah, pues la voz de Leonora me infunde mucha confianza, ¿sabes? Qué bueno. Porque yo ya me tengo que ir a la universidad. Señora Leonora, ya tiene mi número y cualquier cosa a cualquier hora me puede marcar. Sí. Pues ya me voy. Que te vaya muy bien, mi amor. Estamos mucho, estamos mucho. Cuídate. Por favor, cuide mucho a mi abuelita, que es lo único que tengo en mi vida. Pues me voy. Las dejo. Nos vemos. Con cuidado, hijo. Ay, bueno, pues... Creo que podemos quitarnos las caretas. Sé muy bien quién eres. Yo nunca intenté ocultarlo. Él no se acuerda quién soy yo, pero usted sí, señora Elena. Lo que no me queda muy claro, ¿sabes? Es... ¿por qué no le dijiste quién eres, Leonora? Tuviste tu oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque veo que la ama. Y no quiero que mi hijo sufra la peor de las decepciones. Ahora usted lo es todo para él. Y para él yo no existo. Yo no le diré nada a mi hijo porque no quiero lastimarlo. No quiero que sufra la peor de las decepciones. Será usted quien se lo diga poco a poco. Usted es quien le dirá la verdad. Eso nunca va a ocurrir. Nunca. Muy rápido me estás mostrando tu debilidad. Yo no tengo nada que temer. Si no quieres decirle la verdad para no lastimarlo, para no herirlo, para no hacerlo sufrir, pues bien por mí, ¿no? Así somos las verdaderas madres, señora. No queremos que nuestros hijos sufran. Ay, qué cursi te escuchas, Leonora, por Dios. Solo que... madre soy yo. ¿No tú? Madre es la que cría y yo cría a Carlos. Hice un buen trabajo con él. Logré que te odie, Leonora. Lo sé. Estoy enterada de todo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue que te enteraste? ¿Cómo supiste dónde estábamos? ¿Cómo diste con nosotros? ¿Cómo? Durante años y años busqué a mi hijo. Nunca dejé de buscarlo. Y nunca perdí la esperanza de volver a verlo. Ay, señora Leonora. ¿Jaime? ¿Es usted? Sí, señora. Jaime, qué gusto verlo. Justo vengo de la alcaldía. Sigo buscando a mi... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Pase, pase, por favor, venga Pase, por favor Jaime, cuénteme, a ver, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo sabe usted dónde está si me lo secuestraron? Nunca hubo un secuestro ¿Cómo que nunca hubo un secuestro? ¿Cómo que no me robaron a mi hijo? Explíquese, por favor El niño siempre estuvo en casa ¿Qué? Pero si ella estaba muy mal, estaba destrozada Al igual que yo por el robo de mi hijo La señora Elena lo planeó todo Ella contrató a un globero para que se llevara al niño Al globero le dijo que era un juego para su nieto Que tenía una sorpresa que darle Y él aceptó ayudarla Claro, a cambio de unos billetes Al igual que yo Solo fuimos al parque para fingir que alguien Se lo haya llevado, pero Y tener testigos a los que interrumpió el MP Pero en realidad El globero se llevó al niño hasta el auto de la señora Ahí había un muñeco de peluche Y Carlitos se quedó ahí Jugando con él Después Yo me llevé al niño a casa de la señora Todos estos años buscando a mi hijo Y siempre estuvo con ella Hizo muy bien su teatro ante todos Ante mí Hasta la policía logró engañar con su llanto de dolor fingido ¿Pero entonces mi hijo está en Monterrey? No La señora nunca se fue de la ciudad Nunca se fue a Monterrey Yo sé la nueva dirección de doña Elena Yo nunca pude vivir tranquilo sabiendo esto Perdóneme, señora Leonora Perdóneme Hijo Lamento mucho tener que darte esta pena Si hay una verdad Pero yo quería evitarte el dolor que te va a causar saberla Saberla Esa mujer que ha entrado a esta casa con mentiras para separarnos Es tu madre Debí decirle la verdad a mi hijo en cuanto lo tuve frente a mí Antes de entrar a la casa O ir con la policía y decirles todo Virgencita de Guadalupe Te lo ruego Ayúdame y dame valor Es cierto que Carlos mi hijo me odia Doña Elena le envenenó el alma en mi contra Y a lo que más miedo le tengo es al odio de mi hijo Morenita ayúdame por favor No quiero perderlo de nuevo Por favor madre mía ayúdame a recuperar a mi hijo Ayúdame No quiero perderlo otra vez Te lo suplico Ayúdame Por favor Toma esas cosas y lárguese ahora mismo de mi casa Que no me escuchó que se marchen ya Pero Pero que fue lo que hice para que me corras Mi abuela ya me lo contó todo Me dijo que no la entendió como se debía Y que la dejó caer con toda la intención del mundo Y eso No se lo voy a permitir Pepe pero está mintiendo Yo no la dejé caer La señora nunca se cayó ¿Por qué tengo que creerlo a usted? Porque ella quiere que yo me vaya de aquí Porque no quiere que se sepa la verdad ¿La verdad de qué? De una verdad que no quiere que tú sepas Vamos con ella Delante de mí no se va a atrever a mentir ¿De qué verdad habla esta mujer abuela? Dime ¿Qué verdad no quieres que yo sepa? Hijo Lamento mucho tener que darte esta pena Si hay una verdad pero Yo quería evitarte el dolor que te va a causar saberla Esa mujer que ha entrado a esta casa con mentiras para separarnos Es tu madre ¿Es verdad? ¿Usted es mi madre? ¿La que me abandonó? ¿Lo es? Sí Yo soy tu mamá La desprezo señora No vuelvo a decir de nuevo que es mi madre Porque no se lo voy a permitir Una madre no abandona a sus hijos como le hizo usted ¿Esa es la verdad de la que me hablaba? Sí hijo No me diga hijo No tiene ningún derecho a decirme así Si usted tuvo el corazón tan duro para abandonarme Pues yo tendré el mismo corazón para correr la de mi casa Así que fuera de mi casa ¡Largo! Pero yo no te abandoné Tu abuela te robó de mi lado Sí, es lo que dice usted Pero yo sé perfectamente que me abandonó Y la deshacerse de mí Estorbaba No me amaba Eso no es verdad Yo te amo más que a nada en este mundo Te he llorado Te he buscado por más de 16 años Tu abuela fingió tu secuestro Se acercó a mí fingiendo arrepentimiento Porque tu padre trató No le voy a permitir que hable así de mi padre No le voy a permitir que manche su nombre Mi padre fue un gran hombre Se dejó embarcar por usted Usted hizo que mi padre Y mi abuela jamás se volvieran a hablar Y mi abuela se murió Y todo por su culpa Nunca se lo voy a perdonar ¡Nunca! Ay, 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 ay Ay, me está oliendo mucho mi brazo Hijo, yo creo que es por la caída Ay, me duele mucho Y ahora que le hizo daño a mi abuela Menos que le voy a perdonar Así que fuera de mi casa ¡Fuera! ¿Qué no escuchó? ¡Que se largue! ¡Fuera de mi casa! No voy a dejar que nadie más te vuelva a hacer daño Y mucho menos a esa mujer, abuela ¡Agente! Sí Encontré a mi hijo ¿En dónde? Llegó a su casa ¿En dónde está? Está en casa de mi suegra Mi hijo fue sustraído por su propia abuela Fingiendo un secuestro Doña Elena Montero fue quien me lo robó ¡Ella me robó a mi hijo! ¡Ella me lo robó! Y esta es toda la verdad Lo dicho por su madre, la señora Leonora Carvajal Es cierto Este es el expediente de su secuestro Y de la denuncia hecha por su madre y por su abuela Quien, siguiendo su propia farsa Nos fingió a todos dolor, llanto, pesar y sufrimiento Siendo que estaba en su casa Por más de ocho meses Su abuela fingió un dolor y un llanto Que nunca fueron ciertos La señora Elena Montero nos mintió a todos Y a la justicia también No sé qué decir Estoy tan apenado con la señora Leonora Con... Con mi madre Y tan dolido Tan decepcionado de mi abuela Que la verdad no sé qué pensar Ella es mi abuela Y la quiero mucho La amo Pero me mintió Todos estos años me mintió Nos mintió a todos Y fue ella quien preparó y organizó mi secuestro No, 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 no Señor juez Mis clientes entienden la situación Por lo tanto le voy a solicitar Que usted sea benévolo Con la señora Elena Montero Dado que la señora Elena Elena es una persona de avanzada edad Y con una discapacidad física Ese es el expediente médico De la señora Elena Montero Por lo tanto, señor juez Con el debido respeto Me dirijo a usted Solicitándole Que si hay alguna condena Para mi cliente La señora Elena Montero Se la otorgue Teniendo reclusión domiciliaria Y que también pueda defenderse De las acusaciones Que se le señalan Señor juez Se lo suplico Le otorgo prisión domiciliaria A la acusada A la señora Elena Montero Por diez años No podrá salir de su domicilio Condena otorgada ¿Puedo acceder? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y yo te prometo Que no voy a descansar Hasta hacer algo Señora Tal vez Con el tiempo Yo Sí Con el tiempo Va a volver Mi hijo Va a volver El odio El rencor Y el coraje Nublan los sentidos Y los valores humanos Ocasionando situaciones De dolor De llanto Y de angustia Ninguna mujer Debe sufrir el robo De uno de sus hijos Porque cuando se lo roban Es como Cuando te arrancan El corazón Y de angustia Y de angustia Y de angustia Y de angustia Y de angustia